Es hora de sincronizar House of Mouth de Disney ¿Quién está tratando House of Mouth? Todos van llegando a House of Mouth Ya entran todos, esto va a vibrar Este mes seremos House of Mouth Vale, ¿qué hará? Me suelo temblar Acérquense ya, esto es House of Mouth La pieza empieza entrando, están Los buenos momentos van a comenzar Para el trompe la pasarás genial Pues para todos un carabal El grupo aquí reunido está Diversión que te hará saltar Chica conmigo tienes que bailar Hay tantas cosas por realizar Ya entre todos, esto va a vibrar ¿Qué baila habrá? Este es House of Mouth Y ahora, aquí está el ratón más animado de la ciudad Mickey Mouse Hola amigos y bienvenidos al programa Espero que estén listos para divertirse Empezaremos con una pequeña sorpresa Algo que está en la caja de videos Es hora de las audiciones de las celebridades Audiciones para el genio de Aladdin Tengo un poder cósmico fenomenal Y... Una casa diminuta El que sigue Tienes un amigo fiel en mí ¿Mi? ¿Té? ¡Yahú! Oiga, no hay té aquí adentro El que sigue Pumba Estás apestando mi lado de la lámpara Lo siento Lo siento Ariel Soy tu gran admiradora Tienes la voz más hermosa que he oído Muchas gracias, Daisy Nadie canta como Gastón ¿Sabes? Yo también canto Y me han dicho que tengo un tono increíble Nadie tiene el tono como el de Gastón Tal vez algún día pueda subir al escenario Eso espero Solo quiero mi momento ¡Micky! Es hora de darle a Daisy su momento ¿Quiere irse de vacaciones? No Su momento ante el público para cantar ¡Vaya! ¡Es una gran idea! Nadie tiene grandes ideas como Gastón ¿Podría ser un dueto? ¡Daisy y yo! Pues, ah, sí Eh, supongo ¿Crees que ella querrá? ¿Quieres que yo forme un dueto contigo? ¡Ay, Mickey! ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Mi gran momento! ¡Ah! Creo que es un sí ¡Ay! ¿Qué sucede? No ordené descafeinado ¿Qué pasó? ¡Hola! Nadie ordena descafeinado como Gastón No le veo la gracia Saquen sus chequeras Y preparen las tarjetas de crédito Para la primera caricatura de hoy ¡La gran venta de Daisy! ¡Sí! ¿Diga? ¿Mini? Soy Daisy Tienes que venir de inmediato ¡Es urgente! ¡Oh, cielos! Espero que todo esté bien, Daisy ¡Iré enseguida! ¡Vaya! Chatar Salvamento ¡Daisy! ¿Qué es? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Estoy vendiendo maños En mi propia casa ¿No es genial? ¿Por eso tenía que venir de inmediato? Ajá Porque tú me ayudarás a hacer mi demostración En la primera gran venta de maños ¿Yo qué? ¡Oh, no! Cada vez que te ayudo es un desastre ¡Mini! ¡Mini! Cemento fresco Será diferente esta vez Por favor, Mini Habría llamado a alguien más Pero eres la única Soy la única Lo bastante tonta Para dejarse convencer Pero esta vez no Iba a decir Que tú eres La única amiga Que tengo Pero Daisy No sabes nada Sobre cómo vender monos No tengo que saber nada Tengo esto ¿Cómo vender monos? No tiene que saber nada Está bien Te ayudaré Bienvenida Soy la pata Daisy Asociada de ventas de monos Para el cabello a Hux Y he elegido A una amiga Para que me ayude A demostrar nuestra Finalina de monos Los monos Para el cabello a Hux Están diseñados Para hacer que hasta el moño Más corriente Luzga atractivo ¡Micky me lo regaló! Según el libro Tú no debes hablar Pero... Para empezar Jamás te equivocarás Con una ligera rociada De pintura para moños Y recuerden Con un poco Es suficiente Luego sería bueno Almidonar nuestro nuevo Y mejorado moño Ahora tiene más fijación De nuevo recuerden Que con un poco Es suficiente Después de eso Les gustará probar Nuestro revolucionario Vaporizador de moños Es la forma perfecta De bombearle Un aspecto vivaz A un viejo Y decaído moño Y nada funciona mejor Que una máquina automática Para hacer moños Daisy ¿Estás segura De que estoy a salvo? Minnie Cállate O arruinarás mi demostración Ahora veamos ¿Cómo funciona? O para un aspecto Más apasionado ¡Vaya! Es grandioso Si lo hacemos todos los días Ganaré una fortuna Daisy Harás tu fortuna Tú sola Yo iré a casa Y no trates De convencerme De que me quede De acuerdo Iré a buscar A otra amiga Que me ayude Olvidé No tengo Otra amiga Está bien Me quedaré Gracias Minnie De nada Me volveré rica Ahora Su amiga ya estará Ansiosa por modelar La gran variedad De moños Para el cabello A Hux Como el brillante Moño de neón O el Moño giratorio El moño de acero El arco iris El de rebelde El buqué El bovino El pollito El oboe Y claro El moño El moño más rápido De todos Y el más popular El inflable El más popular ¡Oh! 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 ¡No! ¡Disi! ¡Mimi! ¡Oye, Daisy! ¡Ay, Minnie! Mi demostración De moños Fue un fracaso ¡No vendí Ni un solo moño Todos en el mundo Me aborrecen ¡Oh! ¡Vamos, Daisy! Tranquila Dije que te ayudaría Y lo haré ¿Lo harás? ¡Claro que sí! Te diré lo que haré Te compraré un moño ¿En serio? ¡Fantástico! Puedes comprar Este Y 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 este también Y este 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 también Y este Es mi oportunidad, Mickey No quiero arruinarla ¡No te pongas nerviosa! Yo estaré a tu lado ¡Ensayaremos la canción otra vez Desde el principio! Si tú te fijas bien Seguro escucharás Diferentes modos Que hay de hablar Te digo que es Absurdo tal vez Verás Digo puro es Digo puro Mi traje de baño Mi bañador Digo nevera Refrigerador No importa cómo hablamos Podemos declararlo Que juntos siempre vamos a estar Hasta yo sea ratón Y pata sea yo Digo piscina San Luis San Luis San Luis quizá Apalanca Barra ¡Vacacación! ¡Vacacaciones! París Se dice París ¡Vivo manejo! Y yo conducí Y yo conducí No te enfades Sea ratón Y pata sea yo ¡Vacacación! 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 Que muecas en las cucharas Como Gastón De hecho Nadie pidió la opinión De Gastón Arribes abajo Y nuestra próxima caricatura Está patas arriba ¡La ciudad al revés! ¡Vacacación! Vicky, vicky, vicky La hora de su castigo Ha llegado ¡Oh Dios! Esto es horrible Y el día empezó Tan bonito ¡Mickey Mouse! Creo que nos perdimos ¡Ah, tonterías! No estamos perdidos, estamos paseando ¡The Team Marine de Doping Web! ¡Este camino yo elegiré! ¿Sabes? Estos paseos por el campo nunca parecen salir bien ¡Te diré algo! ¡Algún día te llevaré a una isla tropical! ¿Eh? ¿A qué te parece eso? ¡No! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ja ja! ¡Ni un rasguño! ¡Bueno! ¡No estuvo tan mal! ¡Mickey! ¡Estamos helados, mojados, perdidos y mi moño está arruinado! ¡Piénselo, Minnie! ¡Sería perfecto si fuera todo al revés! ¡Oh! ¡Qué extraño clima! ¡Cielos! ¿Qué es este lugar? ¡La ciudad al revés! ¡Bueno! ¡Al menos es una ciudad! ¡Ya sé qué haré! ¡Ja ja ja! ¡Buscaré una gasolinera para reparar el auto! ¡Y yo compraré un moño! ¡No pase! ¡Pase! ¡No pase! ¡Pase! ¡Oh! 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 ¡No pase! PASO ¡¡Venga un dólar! ¡Qué extraño! ¿De aquí están Lola? Suciedad mugre ¿Bazuga? ¿Lodo? ¡Qué ciudad tan extraña! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? No, adiós, mi nombre no es Stan, y está cerrado Pero debo reparar mi auto, ¿crees poder repararlo? ¿Repararlo? ¿Quieres que lo repare? ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Qué moños tan hermosos! ¿En la ciudad al revés se usan los moños? ¡Ah, sí! ¡Me lo llevo! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciéndole a mi auto? Estaba reparándolo, como tú me lo pediste ¡Eso no es reparar, amigo! ¡Eso es destruir! ¿Qué te pasa? ¿No estás loco? Destruir significa esto Y reparar significa esto ¡No, no, no, no! ¡Lo estás haciendo al revés! ¡Esto es destruir! ¿Ves? ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Destruir! ¿Entiendes? Y esto es reparar, ¿ves? ¡Larararará! ¡Estoy reparando! ¡Reparando el auto! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Lo lamento mucho! ¡Te limpiaré bien en un instante! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Es ilegal limpiar la ropa! ¡Policía! ¡Oh! ¡Es que es la ciudad al revés! ¡No, no, 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 no! ¡Yo debo pagarle a usted! ¡No, en la ciudad al revés! ¡Tome su dinero y no vuelva! ¡Pero insisto en pagarle! ¡Dije que se lo quede! ¿Usted qué díselo? ¡Guárdelo! ¡O seré muy amable con usted! ¡No aceptaré, caridad! ¡Venga! ¡Eso es lo que le debo! Mmm... Todo está bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Si Mickey estuviera aquí! ¡Wow! ¡Oh, cielos! ¿Por qué te trajeron a ti? ¡Oh! ¡Problemas en la gasolinera! ¡Limpia al mecánico! ¡Oh, Dios! ¡Tal vez no debí desear que todo fuera lo opuesto a lo que es! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estar helados, mojados y perdidos suena bastante bien ahora! ¡Oh! 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 ¡La hora de su castigo ha llegado! ¡Muy! ¡Vaya! ¡Gracias! Aquí está su castigo. ¡Disfrútenlo! ¡Vaya! ¡Sentenciados a unas vacaciones tropicales de lujo! ¡Qué horrible! ¡Sí! ¡Viva la ciudad al revés! ¡Oh! ¡Quiero decir ¡Boo! ¡La ciudad al revés! ¡Oh! ¿No es emocionante? Podré cantar con Mickey ante el público. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sé! ¿Ustedes dos no han cantado juntas? ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Y ahora! House of Mouse presenta el talento artístico de... ¡Mickey Daisy! ¡Oh! ¡No sé qué pasó! Estaba practicando mis pasos de baile cuando resbalé y me rompí la pierna. ¿Y ahora qué haremos? Creo que Minnie tendrá que suplirme. Pero... pero, Daisy, no me sé la letra de la canción. Oye, solo sígueme y estarás bien. ¡Vamos! Pero... tú y Mickey... No te preocupes por mí. ¡Ve a cantar! ¡Y ahora aquí están Mickey y Minnie! ¿Digo buróes? Yo digo buróes. ¿Mi traje de baño? Mi traje de baño. ¿Digo nevera? Yo digo nevera. No importa cómo hablamos, podemos declararlo, que juntos siempre vamos a estar. Aunque yo sea ratón. ¿Y pata sea yo? ¿Yo pata? ¡No, no, no! ¡Vamos de por el puente! ¡Caramelizado! ¡Caramelizado! ¡New Orleans! ¡New Orleans! ¿San Luis? ¡San Luis! ¿Ves? ¡Sí! ¡A-A! ¡Palanca! ¡Palanca! ¡Vacación! ¡Vacación! ¡Varís! ¡Tú dices va! ¡Sí! ¡Oh! Yo digo manejar. ¡Ajá! ¡Y tú conducir! ¡Muy bien! ¡No te enfades! ¡No te enojes irás! ¡Ja-Ja! ¡Ya entendí! ¡Por fin comprendí! Que tú y yo estando juntos, no importan los discursos, la buena suerte aquí nos reunió. ¡Ajá! Aunque yo sea ratón. ¡Sí! ¡Y pata sea yo! ¡No puedo creer lo que hice! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cuacuac! ¡Ajá! 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 ¿Qué haces ahí parada y apoyando tu pie? Nada, solo me estiraba. ¡Oh, ya entiendo! No te rompiste la pierna, fingiste haberte caído por tu amiga Minnie Goofy, este será nuestro secreto, ¿sí? Ni siquiera quiero que digas una jía ¡Felicidades, Minnie! ¡Fue maravilloso! ¡Oh, Daisy! ¡Hubiera salido mejor contigo! No con una pierna rota ¡Caramba! Yo no dije... ¡Vamos, Minnie! ¡Quieren que agradezcamos otra vez! ¡Oh, vaya! ¡Oh, Daisy! ¡Espero que te sientas mejor! ¡Oh, ya me siento mejor! ¡Oh, esto es lo más hermoso que he visto! ¡Vamos! Tú habrías hecho lo mismo por Mickey ¡Sí, eso es cierto! Debería romperme la pierna por Mickey ¡Nadie se rompe la pierna como Gastón! ¡Es todo por hoy! ¡Los veremos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!